La fe de Pentecostés Hoy celebramos una fiesta también muy especial Hoy conmemoramos a María, Madre de la Iglesia Después de todos los acontecimientos La Iglesia entonces viene y nos concentra todos diciéndonos Pero no podemos olvidar a la Madre, a la Mujer A aquella que fue escogida por Dios como Madre Y por eso es nombrada Madre de la Iglesia Porque ella acompañó a la primitiva comunidad en sus inicios Del Evangelio de San Juan, capítulo 19 De los versículos 25 a 34 Junto a la cruz de Jesús estaban su madre La hermana de su madre, María la de Cleofaz y María Magdalena Jesús al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba Dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido Para que se cumpliera la Escritura Dijo, tengo sed Había allí un jarro lleno de vinagre Y sujetando una esponja empapada en vinagre A una caña de hisopo Se la acercaron a la boca Jesús cuando tomó el vinagre dijo Todo está cumplido E inclinando la cabeza Entregó Su espíritu Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos ya entonces en el tiempo Después de Pentecostés Y la Iglesia nos presenta como ejemplo de seguimiento De apostolado De vida en este mundo Pero teniendo el corazón y la vida puesta en el cielo Se nos presenta a María Nuestra Señora Ella que estuvo de la cuna a la cruz Estuvo con Jesús Estuvo con Él Le acompañó Y luego, después Acompaña a la primitiva comunidad ¿Cómo? Pues hacía reuniones en su casa Pues asistía hasta las reuniones Donde la primitiva La pequeña comunidad que iba naciendo En torno a la memoria de Jesús Y su presencia Que es la Iglesia naciente Allí está María Contando las hermosuras De ese Hijo divino De ese hombre Dios con nosotros Jesucristo Por eso agradecemos a María Y queremos como ella Estar siempre con Jesús Toda la vida Y para siempre Y en la Iglesia Y queremos también Imitar a San Juan ¿Qué hace San Juan? Cuando Jesús desde la cruz dice Hijo, he ahí a tu madre Dice Y el discípulo La llevó a su casa María que quedaba prácticamente sola ¿Y qué hace Juan? Juan se lleva a María A su casa Se lleva a María Para que el amor No muera Para que esa rosa Elegida y preferida De Dios Y de la historia Quede Dando siempre Dando siempre Ese campanazo Constante Que recuerde a Jesús Su vida Su gracia Su amor Con nosotros Santa María Como Juan Te decimos Queremos acogerte Y queremos acogernos A ti Para que como madre No nos dejes nunca Alejarnos De Jesús Nuestro Señor Y que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca siempre Amén